Los ojos están puestos en esta Corte Federal de Luisiana, donde un juez escuchará los argumentos para decidir sobre el futuro del Título 42. Se trata del juez Robert Sommerhaze, nombrado por Donald Trump, que esta semana ordenó extender la suspensión de todos los preparativos para el levantamiento de la norma hasta el 23 de mayo. Yo me temo que el resultado que se dé en la Corte sea el que continúe el Título 42 y que la administración de Biden no pelee por quitarlo. Desde que se puso en vigencia el Título 42, que permite la deportación inmediata de migrantes, se ha utilizado casi dos millones de veces, según las cifras de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras. Activistas pro-inmigrantes aseguran que si continúa el Título 42, se agravaría la crisis humanitaria que enfrentan los migrantes rechazados. Los números de personas que están muriendo ahí, que están desapareciendo en el desierto, están aumentando. La medida fue impuesta en marzo de 2020, al comienzo de la pandemia, por el gobierno Trump, con el argumento de frenar la propagación del COVID-19. Sus críticos dijeron que fue utilizada para negar el derecho al asilo. El título se mantuvo con el gobierno Biden, que solo hizo una excepción con los menores no acompañados. Al menos 20 estados se niegan a que termine la medida. Aseguran que el gobierno no está preparado para un aumento en el flujo de migrantes que se produciría al concluir el Título 42. Está bien que se esperen un poco más. Estamos muy ocupados, tenemos muchos inmigrantes cruzando para acá, para este condado especialmente. El Departamento de Seguridad Interna anunció a finales de abril que se ha venido preparando con más recursos y aumentando su capacidad de detención de 13.000 a 18.000 personas, a hacer más eficiente y justo el proceso para tramitar de manera rápida la deportación de quienes no cumplan los requisitos y combatir el tráfico humano. Aunque no vengan, no vengan, pero hagan en Washington lo que tienen que hacer y eso es arreglar el tema de inmigración. La situación en torno al Título 42 ha generado gran controversia política. Por lo tanto, se espera que este viernes los abogados del gobierno y los de los estados demandantes que piden la extensión de la norma intentarán convencer al juez. Es uno de los muchos temas que están totalmente polarizados. Por una parte, los estados que no quieren que se levante el Título 42 dicen que cuando eso suceda, el flujo migratorio va a aumentar dramáticamente y que tendrá un impacto negativo. La administración Biden, por su parte, dice que ya se terminó la emergencia sanitaria y que esta medida es inhumana y que crea una crisis para las personas que se quedan esperando su proceso de asilo en México, en donde enfrentan todo tipo de riesgos. Nacho, Rebeca. Y basta ver la situación en la que están precisamente estas personas detenidas. Estamos hablando de niños, por supuesto, también. Muchas gracias, Rogelio, por el informe.